Buenos días, El Puente, y hola a Jane y su hermano Micah. Hola. Hoy voy a leer este libro. Lombrices para el almuerzo. Lombrices para el almuerzo. Lombrices para el almuerzo. ¿Quién come lombrices para el almuerzo? Yo no. A mí me gusta el queso. ¡Nyum! A mí me gusta un buen ratoncito para el almuerzo. ¡Oh! Un gran tazón de leche. ¡Miau! La leche es buena, pero a mí me gusta mascar hierba fresca en el almuerzo. Como a todos, ¿no? ¿Yerba? A mí no. A mí me gustan las semillas crujientes para el almuerzo. ¡Deliciosas! Las semillas son muy secas para mí. A mí me encanta chupar el dulce néctar de una flor. ¡Bzzz! A mí me gustan los espaguetis. ¡Yum! A mí me gustan los espaguetis. ¡Yum! Pero me gusta más el helado. ¿Helado para el almuerzo? No para mí. Yo prefiero pescado fresco, por supuesto. ¡Sup! ¿Y a los peces? ¿Qué le gusta? A los peces les encantan las lombrices temblorosas para el almuerzo. ¡Nyum! ¡Nyum! ¡No me puedes comer! ¡Soy un personaje de este libro! ¡Adiós! También me gustan las lombrices. El fin.